Hola donas, el día de hoy les traigo una reseña de producto que como ya vieron aquí abajo en el título y como se podrán dar cuenta me falta algo que para mí es imprescindible y que es súper importante y es máscara de pestañas o rímel, así que el día de hoy vamos a estar probando durante el día, bueno transcurso del día y también primeras impresiones del nuevo producto de Yuya que son 10 aceites y pues vamos a comenzar me llegó en esta caja, lo que me gusta es que lo mandé a pedir por la página que vende los productos Yuya me tardó aproximadamente 6 días hábiles, dice que entre 5 y 7, se atravesó el fin de semana, no lo contaron entonces yo sentí que pasó eternidades porque yo ya quería mostrarles este video y así es como viene en una cajita que viene de hecho personalizada como con Yuya, con el logo, así que lo vamos a abrir viene completamente bien empaquetado, eso quiere decir que no le va a pasar absolutamente nada al producto trae este plastiquito de bolitas y así es como viene el empaque, me gusta mucho como se ve el empaque tal cual como se ve en la página, es negro y trae como estos detalles en colores como el girasol, el aguacate y supongo que trae entonces pues aceites de girasol, así que vamos a ver que es lo que dice porque en la página no viene mucha mucha información, el costo que tiene es de 185 pesos más el envío que a mi me costó 70, entonces bueno el envío la verdad se me hizo un poquito cariñoso pero pues está bien, el envío siempre, o sea siempre están muy pendientes y todo en la página lo que dice es, máscara de pestañas 10 aceites, esta máscara de pestañas será tu aliada para crear un look súper lindo y natural con 10 aceites esenciales que te harán lucir unas pestañas de impacto cada aceite que contiene hará que tus pestañas estén fuertes, sanas y luzcan visiblemente más largas y lucirás increíble, no me habla de que aceites son, entonces si se aplica una capa uniforme de la base hacia las puntas de las pestañas y pues no dice nada más, es libre de crueldad animal y dura 12 meses siempre trae así como que la duración, 10 aceites esenciales, pestañas increíblemente más largas y con volumen una de las cosas que a mi me gustan mucho de los rimels es que te dejen las pestañas con mucho volumen y largas entonces vamos a ver que tal, lo que me gusta es que dice que la caja es 100% reciclada entonces está muy bonito, a mi me gusta mucho el empaque, siento que el empaque está súper bonito de todos los empaques creo que este es el que más me gusta, así que vamos a abrirlo abriendo la caja aquí vienen los aceites que es aguacate, resino, almendra, coco, aceite de olivo, semillas de girasol, mamey, argán, jojoba y trigo de nueva cuenta esto me gusta mucho, me encanta como viene, así es como viene el empaque entonces esto me gusta, está muy bonito el empaque, está muy bien diseñado y también me gusta como se ve el tubito ahora vamos a ver como es el diseño por dentro de la varita y es de silicón eso me gusta mucho y este tipo de varita es la varita que siento yo que separa muy bien las pestañas entonces esta varita me gusta mucho en lo personal y llegó la hora de probarlo así que yo estoy súper emocionada, se los juro porque el rimel pasado de Yuya estaba muy bueno así que vamos a ver qué onda con una primera capa esta es una primera capa la verdad siento que se ven muy bonitas vamos a darle una capa también al otro ojo no marca que sea resistente al agua o que sea waterproof, así que creo que es un rimel completamente normal que a mí de hecho es lo que más me gusta no me gusta que sean waterproof porque me da mucha flojera quitármelos la mera verdad separa muy bonito las pestañas y esto estoy casi segura que es por el cepillito les digo, estos cepillitos me gustan un montón pues ahí está con una primera capa, ustedes como ven vamos a darle la segunda capa que a mí me gusta mucho dar siempre dos capas y esta es con la segunda capa y estoy completamente impresionada se ven súper bonitas separadas, sí me manché pero story of my life y oh my god, ahorita me voy a quitar como que el manchonero que se me hizo aquí pero aunque de hecho me gusta a veces un poquito cuando no está demasiado manchado porque siento como que le da una sombrita pero bueno, me la voy a quitar para ver el día si no me mancho, si no se cae, si no se bate y no hace grumos, yo no veo ningún grumo de hecho en la parte de abajo ya ni siquiera me quería volver a poner segunda capa porque sentí que se veían súper bonitas entonces pues nada, nada mal me encantó, creo que lo voy a dejar por aquí la verdad siento que sí lo voy a traer muy cerca de mí pero quiero ver cómo actúa durante el día si se mancha, si se cae, si hacen como bolitas ya ven que cada rímel siempre es diferente pero tengo muy buena fe a este porque trae muchas cosas buenas como los aceites y ese tipo de rímel o máscara de pestañas son aparte de que cuida tus pestañas entonces qué mejor que traer productos naturales y que sean aceites naturales en tu rostro y muy cerca del ojo qué mejor así que bueno, yo los voy a dejar ahorita voy a estar haciendo unas cosas, me van a acompañar durante el día voy a grabar pequeños pedazos hasta la noche voy a tener que ir hacia el gimnasio entonces va a pasar a prueba de muchísimas cositas y al final les digo la resolución de cómo me fue con este rímel en la noche ahorita son las 10 de la mañana entonces vamos a ver qué tal dura hasta la nochecita yo estoy muy contenta hasta ahorita yo no sé ustedes pero a mí en lo particular me gusta muchísimo así que déjenme hacer las cosillas acompáñenme hoy en uno son las 3 de la tarde y así es como se ve el rímel no le veo nada que se haya caído estuve ahorita cocinando he andado ahorita un poquito en el calor apenas después me voy a ir al gimnasio pero hasta ahorita me retiré lo que estaba aquí feíto desde un principio para que no se viera sucio pero se ve súper bonito me encanta cómo se ven las pestañas súper separaditas con bastante volumen ay me encanta la verdad es que estoy bien encantada con este rímel se ven súper súper bonitas así que así vamos ahoritita a estas horas y el calor está pero buenísimo vengo llegando al gimnasio me estaba comiendo una galleta bien deliciosa que encontré estas de cereales está bien buena eh oigan pues siguen intactas déjenme abajo de esto cosa me gustan un montón mis pestañas no sé si alcanzan a ver muy bien se siguen viendo como patillas de araña voy a hacer mis ejercicios le voy a dar otra mordida a esa galleta y saliendo vamos a ver qué tal quedan y me voy a tener que aguantar un ratito empezar a hacer otras cosas para pues seguir con esto y voy a ir bien tarde son casi las cinco y cacho pero seguimos con esto seguimos con la transmisión no en vivo bueno para mí es en vivo pero bueno déjenme me bajo para empezar porque ni siquiera sé que me toca hoy pero qué calor hace la neta sí he sobrevivido muy 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 bien y no he visto no he visto grumitos no he visto nada que se bata vengo saliendo así saliendo del gimnasio me voy subiendo al carro con la camioneta y nada y estoy súper sudada me acabo de hacer cardio y sigue intacto no manchen está buenísimo hasta ahorita ya son las siete de la noche voy a hacer unos mandaditos rápido porque mandados de adultos y ya me voy a la casa y ya que me voy a tomar mi prote y todo me voy a comer mi otra galletita de linaza y pues ya me despediré más noche diciéndoles mi resolución a este producto pero mientras tanto yo estoy impactada ok para terminar este video ya van a dar las 10 de la noche me urge bañarme porque nos van a quitar el agua a demasiadas zonas porque andan construyendo andan reparando andan sepa Dios y luego ya saben que hay como 20 mil zonas en las que no hay agua pero bueno eso es otro show necesito úrgeme bañarme porque si no me va a ni cacahuate y así es como se ve el rimel vean que tal yo no veo que se me haya caído en lo absoluto a excepción de que mis ojeras se ven más porque ya se me cayó el maquillaje pero de ahí en fuera es un excelente rimel o máscara de pestañas está buenísimo se para muy bien no deja grumos no caen como bolitas no caen no se mancha sudé anduve todo el día al calorón arriba para abajo entra y sal y se ven súper bonitas las alarga muy bien me encantó en verdad se puede volver uno de mis rimels favoritos lo voy a dejar muy a la mano y lo voy a seguir usando porque de hecho generalmente a mí en lo personal la primera impresión de un rimel siempre es como que media mi porque yo siento que no está como que todavía como pastosito me gusta como que más después de usarlo un ratito que esté pastosito y que se me vean las pestañas todavía aún más gruesas pero bueno si les gustó este video esta reseña del nuevo rimel de yo ya que para mí yo le voy a dar un 10 de 10 está excelente se los recomiendo muchísimo vale mil la pena y con esos 10 10 aceites si está perfecto o sea también a lo mejor hasta nutre tus pestañas pero bueno si les gustó no olviden regalarme un like no olviden suscribirse al canal tampoco olviden picar la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí déjenme aquí abajo su comentario y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye